Lleva cuatro de los seis del equipo de los Cariduros. Rivera con Vasallo, soltó de tres. Osteando a Vasallo. Peligroso, así ha sido toda su historia. Con ese tipo de movimiento. Y ahí está la prueba, márcale. La repetición de Vasallo. La madurez del juego de Vasallo, la veteranía. Siete pies dejándose sentir. Femus sin miedo atacándose, cae al suelo en desbalance. Pero Ponce no come cuento a correr los leones. Aquí está Liz penetrando y anonando. Vacaciones, llévate cinco mil dólares. Con pagos desde 72.95. Solicita hoy un préstamo personal de la cooperativa oriental. Del primer parcial para acá. Vasallo dispara. Soltó la bomba. Contra uno. Y entonces ahí vemos el canasto de Vasallo. Llegó tarde y ya Vasallo había iniciado el movimiento. Cinco puntos para Yosha. Hace largo, entrega Vasallo. Lo defiende en tarde. Pecado. Triple de batería. En pos de la segunda victoria, los leones en la serie. Vasallo. Mal defendido. Acción de Jader Fernández. Le causó un gran dolor de cabeza a los cariduros. Que trataron, en un momento dado, acercaron el partido a diez. La mayoría han sido de Guitián. Están lloviendo flores. Se coge. Sus jugadores de, ¿verdad? De los que mayor minutos tienen, han tenido en la temporada. Y entran.